Cuando la izquierda pierde una elección, intenta destruir el país, pero cuando la gana, lo logra. Y yo lo que no veo es la indignación, o sea, yo no veo, más allá de unas protestas, que en un año debe ser que yo vi muchas, muchas, muchas protestas, pero más allá de lo que está ocurriendo ahorita con la gente del campo y con los trabajadores del hierro en el sur de España, yo no veo la indignación ante, no solo esto, es una serie de atrocidades una tras otra. El señor Elorza decía, vocación golpista, bueno, ¿quiénes se cargaron la Constitución tres veces? Eso no es, en eso no consiste un golpe, en romper el hilo constitucional. Y yo, ante esas cosas, no veo una reacción en la sociedad española, una reacción cotidiana. Parece que nos acostumbraron y nos metieron eso de la resiliencia, que para quien no lo sabe, resiliencia es que te acostumbres a llevar 20 palazos un día para que al día siguiente te metan 25 y te acostumbres y así, y vayas aguantando. En eso consiste la resiliencia, en aguantar lo que te ponga. Es una atrocidad, es una forma de hacer crecer el Estado y crear estructuras clientelares, ¿verdad? Y esas estructuras clientelares después a qué se dedican, a la agitación, al amedrentamiento, a mantener, a pintar una ficción inexistente, ¿por qué? Porque esa es la gente que va a estar, como decía aquí, no recuerdo el nombre de las primeras veces que vine en 2019, esa es la gente que va a estar en la mamandurria. ¿Y los españoles?